Hola mis amigos, buenos días, buenas tardes, aquí el que os saluda Garrulo En una nueva edición de vídeos en la cual voy a promocionar a todos los garrulillos y garrulillas que están suscritos a mi canal Y como podéis ver aquí, pues empiezo con el primer suscriptor que tuve Que es el amigo DJ Van Beert Hace 5 años, cuando el canal tiene 2, a mi que me lo expliquen como puede ser Entonces vamos a abrir unos cuantos en distintas carpetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hemos llegado hasta Jorge 9 Y 10, vale Y se nos quedaría en Kirito Entonces, pues bueno, vamos a empezar con el primero Bueno, pues tenemos por aquí al amigo DJ Van Beert Vale En la información de nuestro compañero y amigo Vamos a quitar, antes de eso, vamos a anular el volumen De los altavoces Así sabemos de antemano Que no se nos filtra ningún sonido Lo que yo no sé Espera Vamos a activar esto Y vamos a desactivar esto Que es el que nos puede dar algún problemilla Bueno Te cierras, no te cierras No te cierras Bueno, pues venga Vamos a comentar alguna cosa Vale Nuestro amigo DJ Van Beert Hace cosas muy locas Vale Tiene 986 suscriptores Con 303.406 visualizaciones Y el canal fue creado Desea cambiar la combinación de colores Bueno, pues en la descripción pone Cuando nadie me ve Me pongo la batamanta Batamanta Y me quito pelusas del ombligo Lo sé Soy un desquiciado mental Y aprendiz del troll A jornada completa Nadie es perfecto Bueno Pues Es de España Por aquí tenéis un montón de cositas De nuestro amigo Vale Y Es DJ En Twenty Tiene juegos de Steam Baratos Twitter Tal Bueno, vamos a ver sus vídeos Pues Minecraft Por lo que estoy viendo por aquí Eh Directos Haciendo miedo Por lo que veo aquí También Algo de Terror Estoy viendo Algo de Teclados Ese teclado creo que lo he comprado yo Que es el mismo que creo que lo tengo yo Y no os digo lo que es Pero bueno Me callo Por aquí tiene más juegos de terror De Monster Por lo que estoy viendo Me da algo de Minecraft Skyblood También veo por ahí Y Muchísimas más cosas Un poco de Random Agario Como no Como no va a tener agario Está bien Algo de Ganar dinero por internet Vale Y Bueno Espero que Que os paséis por su canal Que está bastante Chévere Y Que os suscribáis Si os gusta el contenido Que tiene Y vamos a ir a por el segundo Nuestro amigo Marco Marco MC Perdón Marco no Darko Darko MC El cual pone Audioshoot Este no Este no sé No sé de qué será Pero bueno Juega Terraria Porque he jugado He jugado con él también Hace algo de Tot Por lo que estoy viendo También Y Bueno Es que no pone nada más Hey muy buenas gente Soy Darko MC Y estás en mi descripción Te aseguro que Regalas un like A cualquier vídeo Te puedo asegurar Que salva Mostrar más A ver Salvan A un pollo Del honor Pues vale Me gusta su logo Y me gusta su Su entrada al canal Y no podemos comentar más Porque no nos deja más Así que Ala Apañó No hombre no Un gran amigo Y Y charlo con él O charlaba con él De vez en cuando Bueno Vamos a ver el siguiente Tomás MR Bueno Vídeos que le gustan Por lo que estoy viendo Por aquí No tiene nada más Que un suscriptor Y comentarles ninguno Es que no tiene Ni banner Bueno pues nada Mis amigos Contigo termino pronto Con tus más amigas Ramos Pues más todavía Porque incluso Ni Nada Es que no tiene nada Vamos ahora Con Antonio Sánchez Antonio Sánchez Pues Pues Que no se puede ver Mucho más Está suscrito A varios canales Este señor Se dedica O amigo A ver vídeos Lo que quiere decir Que es un suscriptor No pasivo O puede ser pasivo Quien sabe Y tiene un gatito Muy majo Por banner Y como no A voz poja Así que bueno No os animo Que os paséis Por su canal Porque no sube vídeos Pero oye Quien quita Quien quita A lo mejor Algún día se anima Quien sabe Pero bueno Como es suscriptor mío Yo le hago una Os enseño su canal Tengo un amigo Tetris Tetris Que tiene aquí Una calavera Y Tiene Uy Tiene Mira Tiene 22 suscriptores Aquí el amigo Aquí el amigo A ver que tipos de vídeos sube Pues cositas de guerra Por lo que veo Proamini Un poco en pan Bueno pues mira Hace 4 años Hace 6 años Hace mucho tiempo Que Y Bueno 22 suscriptores Y fue creado en el 2009 Tiene google más Y ya está No os puedo contar Nada más Del amigo Tetris Es un buen amigo Hemos jugado En juegos juntos Y nos lo hemos pasado Muy bien Bueno pues Tenemos por aquí El amigo Michel Michel M Este señor Es de De Venezuela Eh Tiene otro canal más Que más adelante saldrá Si no me quiero equivocar Vamos a ver Lo que nos pone En información Uh Esto es muy largo Esto lo leéis vosotros Hace tutoriales Sobre Facebook Twitter Instagram Sus redes sociales Como Blog De google Google Asense Google Chrome Programas Informática Básica Manejo De programas Bueno Mmm Como os habéis dicho Os he dicho Es de Venezuela Vale Hace tutoriales De Pueblo Secreto Y tiene por aquí Twitter Dale con el aviso Twitter Eh La web Sin la web Su web Con el más Trucos Trucos de Pueblo Secreto Instagram Facebook Y bueno Pues aquí sale él Con barbilla y pirilla Y me gusta Me gusta En el canal Del amigo Michel Pasaros por su canal Veis las listas De reproducción Que tiene Tiene bastantes En tutoriales De YouTube De Gindo Eh Como verificar Paypal Vale En Venezuela Tiene algo De Blogger También Tutoriales De Facebook Y Bueno Hace algo También de After Effects Y creo que también De Photoshop Espero que os suscribáis Si os gusta Y Como no Ánimos Estamos por aquí Por el amigo Jorge Gaines Vale Sube una serie De la 1.9.2 De Micra Por lo que estoy viendo La subió hace Tres semanas A ver que Informaciones Tiene por aquí El amigo Jorge Ey Bienvenidos a mi canal Acá vas a encontrar Vídeos Sobre juegos Tutoriales De PC Y mucho Micra Tiene fácil Tiene goble más Vale Es de Argentina Los vídeos Que hace Pues Micra Por lo que estoy viendo Algo de PvP Skyward Vale También Y el canal Pues mayormente Es casi todo De Micra Y Listas de reproducción Pues tiene Esto es Micra Tiene cosas Tiene cosas de Redstone De Micra Tiene PvP Tutoriales De PC Vale Ctm También tengo Aquí Y en Micra Tutoriales Así que Pasaros por su Canal Jorge Gamer Y bueno Os animo a Que se os Suscribáis Y si os Gusta El contenido Pues que Veáis sus Vídeos Y vamos A ver El siguiente El amigo Kazuo 115 Este es Uno de Mis Primeros Suscriptores Que Tengo Vale Hace Mucho Tiempo Que 11 Meses Que no Sube Vídeos Por lo que estoy Viendo A ver La Información Que Tiene Desde Más Allá De Las Tierras De Minecrastia Minecrastia Vale Nace Un Nuevo Ser Forjado En La Mena Del Diamante Y Criado Por Slime Para Poder Salvar Esta Legendaria Tierra Del Mar Y Poder Ayudar A Todo Aquel Que Lo Necesite Vale Tiene Twitter Tiene Google Más Las Listas De Reproducción Que Tiene Pues Son Por aquí Vídeos Favoritos Por lo que Estéis Viendo Tiene Micra Survival 1.8 Tiene Continent 2 También Minecrast Mapa Y Misterio De Cubis Si No Me Quiero Equivocar Juega También Algo De PvP Cómo Ser Pro Juega Algo De Skyward Por lo Que Veo Vale Trucos De Un Charter Por lo Que Estoy Viendo Veis Continent 2 Por lo Que Estoy Viendo Por aquí Algún Tutorial Que Otro Tiene Por aquí Diminutos Vale Algo De Sky Vlog Por lo Que Estoy Viendo También Y bueno Algún Algún Vídeo Más Tiene Más Espero Que Paséis Paséis Por Su Canal Y Que Le De Por Lo Menos Algún Like A Alguno De Los Vídeos Que Él Sube Un Saludito Kazoo 115 Y bueno Tenemos Por aquí La Y Chirito 88 Pues Tiene Por aquí Pues A ver El canal Es para Crear Una Comunidad De Jugadores De Video Juegos Latinoamericana Abre Abredí Abra Perdón Habrán Vídeos Con Amigos Habrá Vídeos Con Amigos Gente Conocida De Otros Países Y De Más Y De Más Todo Tipo De Juegos Bueno Pues Tiene Por aquí A ver Me Voy De Casa Mejor Captura En Poké Mejor Captura En Pokémon Go O Pokémon Go Aquí Tiene Una Fuga Tiene Por aquí Otro Tipo De Juegos Por lo Que Estoy Viendo Y Nada Más Y Bueno Tiene 43 Suscriptores Y No Pone Si Tiene Instagram Facebook Twitter O Que Así Que Bueno Mis Amigos Sé Que Es Cortito Unos 15 Minutos Aproximadamente Espero Que Os Guste Voy A Hacer Vídeos Así De Este Estilo De Suscriptores De Todos Aquellos Que Estén Suscritos Así Que Creo Que Tengo Para Si Les De Bastantes Likes Vale Y Bastantes Visitas Pues Iré Promocionando Todos Los Suscriptores Que Están A Mi Canal Así Que Con 10 15 Tendré Como Para Unos 20 30 Vídeos Más O Menos También Es Verdad Que No Quiero Aglomerar El Vídeo Con Con Muchos Canales Así Que Espero Que Os Guste Que Me Deis Un Like Que Suscribáis Que Compartáis En Vuestras Redes Sociales Que Veáis Pues Que Tengo Twitter Facebook Sky Mosky Y Muchas Más Redes Sociales Espero Que Os Haya Gustado Y Nos Vemos En El Próximo Gameplay De Promoción De Suscriptores Bye Bye Próximo